Próximamente por ahí también viene siendo lo que es este bonito video de Fernanda por allá en Francisco Villa de San Fernando Tamaulipas Y les mandamos un saludo muy especial a los papás que bueno ellos se quedan por allá en Houston, Texas Les mandamos muchos saludos a los papás de Fernanda Acá estamos 15 años de Fernanda mire De Fernanda, y pues que bonita fiesta, acá ya se acostumbran mire las, las como se llaman Estas sombrillas les digo yo que son sombrillas Pues aquí ya la familia, aquí están todos, buenas, como están buenas Todos bien contentos, los 15 años de Fernanda, acá andamos en Pancho Villa oiga Bien bonita la quinceañera mire, que bonito el plato aquí Y pues bueno estamos acá, grabando en vivo también Y bueno aquí a la gente de YouTube les mandamos muchos saludos Bien, vamos a ver de dónde viene toda la raza Ya por ahí está la comida, acá a este lado de ampure, papá Bueno, así el mariachi de San Fernando ya Miren qué les digo, para este lado de acá dan ampure de papá Acá está el asadito, es asado ya, cortadillo Pero aquí le dicen como a dos, pues va Miren qué rico, qué rico Y acá el área donde están las bien heladas Anda Cudillo que compare, más o menos Está bueno, son amigos, familiares ustedes Qué bueno, qué bueno Dile qué bueno, qué bueno Nomás pues provechito ahorita aquí Aquí estamos en esta área donde es el que les digo yo Del refresco y la comida Y pues miren Está el mariachi tocando allá Mariachi San Fernando Me va a estar sirviendo Un cospurete de papá, como les digo, aquí están sirviendo Qué rico Miren, vamos a ver Siempre le llamamos a alguien que come bien rico Pues yo les digo que en esta área de acá Usan mucho el puré de papá Ah, no, todo Da esos rumbos de por acá Y el sabor muy rico, muy diferente Provechito, provechito Oiga, yo dije Ahorita me voy a tomar un refresco para que me quiten los rumbos También helados Va a estar peor ahorita Miren nada más Acá están Ahora sí que ya todos comiendo Y acá están la letra donde dice Fernanda Y a la noche Llegan un ratito más Los ¿Cómo se llaman? Los Lyricos Junior Que aquí estamos, miren Todos comiendo ya bien rico Y el mariachi San Fernando ya Llegan un ratito más ¡Scritto!